Hola a todos, mi nombre es María José Bernal y soy la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia. Estamos felices por la Feria de las Flores, por seguir con la reactivación económica de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Esperamos que se llegue a la ocupación hotelera, incluso mayor de la que se tenía en 2019, que era alrededor en promedio del 85%. Queremos llegar a ese 100%, queremos atender bien a los turistas, a los antioqueños que quieren disfrutar de esta feria que tanto queremos en el departamento y que tanta historia y alegría nos ha traído. Con esto también veremos beneficiado no solo el sector hotelero, sino también bares, cafeterías, discotecas, restaurantes, que tan afectado se ha visto en los últimos meses. Auguramos muchísimos éxitos en este evento de ciudad, este evento tradicional que tanto queremos los antioqueños.